12 con 38 minutos y la temperatura ya está alcanzando cerca de 32 grados aquí en la ciudad de Monterrey. Le cuento, va a seguir aumentando en este lunes, llegamos a los 34 grados para este día con un cielo parcialmente soleado. ¿Qué tenemos que considerar el día de hoy? Algo de viento del norte, esto por el paso de un débil sistema frontal. A pesar de eso, hoy la temperatura llega hasta los 34. Por la noche esperamos un ambiente agradable, 25, 26 grados con algunas nubes. Y en cuanto al paso de este frente frío, genera un descenso muy leve en la temperatura. Para mañana, durante la mañana, el ambiente va a ser fresco, 18 la mínima, máxima de 28 y con un cielo parcialmente soleado. Aumenta la temperatura para miércoles y también para el jueves entre 30 y 31 con ausencia de nubosidad. Esto antes de la llegada de un frente frío para el fin de semana. El viernes con cielo mayormente nublado, con viento del norte mínima.